Hola, soy Moroman, sé que no suelo empezar así los vídeos, pero en la descripción tenéis un vídeo que he subido hoy mismo al canal de OG Series, también es de Minecraft, así que si os gusta, pasaros. Y límpiate ya la boca, hombre, que está sucia. Venga, os dejo con el vídeo. Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo de... Estoy con Exo, la persona con complejo de morsal. ¿Qué tal estás, Exo? Muy bien. ¿Todavía no te lavaste la boca todavía? No, es que... es que me he comido un polo. Mira que os lo digo, eh. Cuando hagáis esas cosas, lavaros la boca. Y bueno, detrás de mí está la ojos verdes, la lady sexy boss. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué me haces twerking? ¿Por qué me haces twerking? No, no te hago twerking. No. Bueno, chicos, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro like, que ayuda un montón, para que subamos sobre todo más vídeos de este tipo. Y también podéis pasaros por los canales de Exo, la morsa y Lady, la sexy boss, es decir, la jefa sexy. Nada más, vamos a jugar a unos juegos de Bow Spliff, creo que se llama. TNT. Bow Spliff. Bow Spliff. Tres, dos, uno, go. Morsa, ¿te has cambiado de de sexo? Ven aquí. Es Estiva, llevas a Estiva, en serio. Que no soy Estiva, pinche. Eres Estiva, te lo digo yo. A ver, dime una cosa. Exacto, una foto. Ajá. ¿Tu cabello qué es? Real. Eres Estiva. Divino, no un pintado del mono grillo. Pintado del mono grillo. Qué hermosura. Mira. Mira, suave, sedoso. Mira. Eres rubia. Y enseña el culo. Mira, chaval, hoy me he ido de casa, qué guapo, chaval. Mira, chaval. Tres, dos, uno, let's go. Sí. Pom, 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 pom. Todos a por la morsa. Ay, mierda, le he dicho un pozo. Chicos, preparen sus arcos. Lo estaba pensando nada más. Ahora sí que es una morsa, ¿no? Es Estiva la lastima. Hola, Elías. Hola. ¿Cuándo te has puesto el traje? ¿Qué eres? Como el de... ¿Cómo conocí a vuestra...? ¡Ah, pero...! ¿Serás mala morsa? Qué mala persona. Hay otro cabeza paja por aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. A por el hecho auditore, a por el hecho auditore. Es verdad, hay un hecho aquí. Un hecho auditore. Ex auditore. Ex auditore. ¿Ves? Es que me quiere, Lady Vox. En el fondo me quiere. Pero... Claro que te quiero. Que nadie ha dicho lo contrario. ¡Uh! Lady Vox me quiere. Mira, 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 chaval. ¡No! Dios. ¡Me cago en la madre que...! Mario Pernique. No quiero cagarme ya en cosas. ¿Ya perdiste tú también, Elías? Ya me cago. No, 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 yo soy un pro en este juego. ¿Ah, ya se des pro? Sí, 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 sí. ¡Ay! Que a lo mejor no soy tan pro. Te caes, te caes. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Quiero campear nomás. Quédate ahí, quédate ahí un poco. Mira, yo, yo no. Cuidado que te disparan, te disparan el... ¡Ay! Me he caído. Que quiero besar a la morsa, bésame otra vez suave. Bésame, bésame suave. Bésame, bésame un poquito, bésame un poquito. Vale, mira, mira, mira. Vamos a por Lady, vamos a por Lady, vamos a por Lady. Venga, vale, voy a por Lady. Pero bueno, pero ¿por qué a por mí? Pero porque se está mala... Vamos a por Lady, vamos a por Lady, que es tan mala gente. Mira a Lady, mirala. Ya paramos, ya paramos. Sois mala gente. Vamos a ver, vamos al que reconozca... ¡Oh! Una chica gamer, hola, guapa. Hola, guapa. ¿Juegas al Zelda? ¡Eh! ¿Quién está haciendo esta mierda, tío? ¿Quién estaba tirando todo eso, colega? ¿Juegas al Zelda, guapa? ¡Qué rico, Lina! ¡Ah! Acaba de dejar su uno directo. ¿Tienes algún colgante de la trifuerza? Oye. De la trifuerza. ¡Qué típico, joder! ¡Quita! ¡Quita, por favor! Oye, hay uno que no para de quemar. ¿Cómo hace eso el hijo de Satan este? Se pueden comprar mejoras, ¿eh? Yo el otro día en una partida había gente dando saltos dobles y cosas así. Pero ¿habéis visto la alberta esta que no para de...? En realidad se pueden usar, lo que pasa que puedes comprar que puedes usar más. ¡Ah, amigo! Pero este es una metralleta, este tío, que me estás contando, tío. Es que yo he visto a uno... Mira, este se ha quedado parado, por favor, que alguien dispare a este. Cuidado, cuidado, que creo que es la cuenta de Celios, ¿eh? Tener cuidado, tener cuidado. ¿Habéis visto a ese del centro? ¿Lo estáis viendo? ¿Pero ya habéis muerto? Yo sí. Yo no, yo estoy vivo. ¿Tú estás vivo? ¿Dónde estás? Pero, escuchadme, ¿estáis viendo el del centro? Que no se mueve. Y nadie le dispara. Por eso lo hace. ¿Pero cómo que por eso lo hace? Pero que le están dando y no... ¿Pero qué? Sí, hay mucho jaquelino aquí, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Qué poco ricolín, ¿no? ¡Qué poco ricolino! Agárrame el pepino. No, era bromis. ¿Cómo se usa el repulsor ese? ¿El qué? El repulsivo. El repulsor. ¡Hola, Elias! No se cae, el cabrón. Cuidado, cuidado, que ya hemos dividido el mapa, ¿eh? ¡Morsam, te traiciono! ¡Te traiciono! ¡No! Madre mía. Por mala gente. Por mala gente. Madre mía, lo quería traicionar nomás. No podés, no podés. Exo, por el poder que me otorga Moroman, ordeno que te caigas al puto vacío ahora mismo. ¡No puedo! Uy, 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 uy. Me ha gastado. Muy lagueado. ¡Oh, pero que ha saltado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Hola? ¡Está a mí! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? Con el repulsor. El repulsor. Mira, Elias. Mira cómo salta como una mariposa. ¿Te hago twerking? ¡Po, po, po, po! Ya está. ¡No! Me caigo, tío. Es que yo no sé cómo disparan así. Es que no entiendo. ¿Ya está? ¿Hola? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has quedado enganchado? Mira, Elias. Lo veo volar like a Jesus. ¿Qué está pasando aquí? No sé yo. ¿Qué está sucediendo, güey? Yo estoy saltando normal. Eh, pero... ¿Qué skin es esa? ¿Es un bebé? ¿Qué está sucediendo? ¿Es un bebé empañado? Es un bebé empañado. ¿Qué es esto? ¿Es un leopardo? ¿Qué eres? Un leopardo. ¿Un lince? Eh, pero ¿qué pasa en esta partida? Ni una chica gamer. Ah, mira. Ah, no era Vero. El lady boss. Sí, pero yo no cuento. Yo no cuento. Pero hay que tener pelo para ser... Porque yo no soy chica. Yo no soy chica. Con lady boss siempre es delito, pero como no tiene pelo... Ya, la verdad es que sí. Estoy bien pelona. Calva como una bombilla. Calva como una bombilla. Bombi boss. Bombi boss. Es la bomba. La bombi, tío. La bombi, sabes, madre mía. ¡Joder, a verno! ¿Te han matado? Sí, güey. ¿Tú estás viva todavía? Sí, estoy por aquí. Cuidado, cuidado. Mira ese, mira ese. ¿Qué mira al cielo? ¿Por qué mira al cielo? Hola. Porque Dios le va a dar su bendición. La bendición de Moroman. Me voy. Pero matar, matar a la gente. ¡Eh, hijo de satán! ¿Por qué huevos me disparas? Si juegas a los Nintendo. ¡A los Nintendo! Las cartas de los Pokémon. Y saca una Yu-Gi-Oh! El cabrón. ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Uy, cagada! ¡Me voy, me voy! ¡Uf, uf! Está... Hay un hacker. ¿O un hacker o un cheater? No sé dónde me metió, tío. ¡Le he dado! ¿Muere? ¿Muere? Voy a morir. Mira. ¡No! ¡Mierda! Me he tirado yo misma. ¡Ja, ja! Venga, aguanta, Elias. Venga. ¡Animadme, cabrones! ¡Venga, yo te estoy animando! ¡Cantad el himno oficial de Moroland! Eh... ¡Los C4! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!